bueno pues primero que nada muy buenos días espero todos estén teniendo una buena mañana estoy encantada junto con con samuel aquí de saludarlos de estar presente en esta potencia el día de hoy obviamente para nosotros es muy importante la comunidad odú entonces el hecho de estar aquí esta mañana con ustedes la verdad que significa mucho para nosotros y bueno obviamente muchas gracias por por hacer el espacio de estar aquí de escucharnos y dedicarnos unos minutillos bueno entonces me presento nuevamente mi nombre es alondra gutiérrez soy gestora de cuentas junto conmigo está mi compañero samuel green que es gestor de cuentas clave ambos para el mercado español y bueno la idea de la ponencia de la práctica de hoy es hablar sobre odú que vamos a ver un poco lo que tenemos para el día de hoy de la agenda primero que nada vamos a hablar un poco de odú de nuestro camino donde de donde venimos nuestro ecosistema nuestra comunidad algunas mejoras que surgieron después de la versión 14 y bueno hablando un poco de odú la oferta donde creamos valor luego hablar un poco más sobre qué es lo que viene para odú lo que vemos en cuanto a su crecimiento y finalmente terminaremos con hablar sobre la visión a largo plazo para odú y nuestra comunidad perfecta perfecto bueno entonces comenzamos con platicarles un poco de quiénes somos evidentemente ya nos conocen que bueno donde donde es único odú es que bueno esto es un software que tiene la visión de poder gestionar o tener el poder ofrecer todo en un solo lugar que sea bonito que sea fácil de utilizar y bueno pero evidentemente tenemos dos opciones para para nuestros clientes para para utilizar odú tenemos por una parte la parte que es que es community que está basado en código abierto que inicialmente fue el primer producto que ofreció odú por otra parte tenemos la versión enterprise que bueno este viene bajo una licencia pero bueno al final son las dos versiones los dos productos que tenemos en odú y que bueno ahí es donde vamos creando valor como como funciona o digamos cuál es el esquema o digamos cuál es el esquema bueno por una parte odú community obviamente es el núcleo donde se construye odú enterprise la versión community tiene diferentes funcionalidades los cuales están basadas bueno son como la como la base el core no y bueno enterprise lo que ofrece es una experiencia superior al usuario ya que incluye funcionalidades adicionales un mejor diseño un diseño de interfaz mucho más avanzado soporte por parte de nosotros como como el editor y bueno unas actualizaciones gratuitas a las nuevas versiones y bueno evidentemente más opciones de alojamiento ambas versiones tienen la posibilidad de ser personalizada y bueno por medio de módulos de terceros los cuales pueden ser encontrados en la tienda de aplicaciones yo do o bueno por medio de desarrollo de desarrollo a medida y bueno un poco de nuestra historia no sé si todos conozcan nuestra historia no pero bueno se lo aprovecho de contárselos bueno fabián penequer es que es nuestro fundador y el actual cio comenzó a desarrollar su primer producto de software que lo llamó tiny erp en el 2005 inclusive pueden ver la foto de como como comenzó odú él es el chico que está sosteniendo al perrito y bueno terminó empezó con un equipo bastante pequeño muy motivado y bueno tres años después el nombre fue cambiado a open y arpi en el 2010 y bueno finalmente en el 2014 la empresa pasó a llamarse oficialmente odú y bueno obviamente como como ven han cambiado mucho tan no sólo odú en el tamaño porque bueno ahora hemos crecido exponencialmente pero al introducir la versión de enterprise bueno lo que vio due la mente cambió un poco su modelo de negocio porque le dio un poco más de futuro y posibilidades para crecer la comunidad en general al enfocarse más en servicios de alto valor como lo que es la consultoría algo que no había sido un enfoque inicial cuando cuando comenzó la empresa bueno el día de hoy somos más de 1600 empleados inclusive ehm pensamos llegar a cerrar el año con dos mil nuevos empleados bueno dos mil empleados en total eh en odú eh gozamos en especial durante eh lo que fue el confinamiento creció exponencialmente actualmente está creciendo como alrededor de un sesenta por ciento eh con una facturación arriba de seis millones eh tenemos eh visibilidad en en más de ciento ciento en más de 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 cinco países contamos con once eh eh oficinas y que bueno dieciséis años después del comienzo de du somos el software de código abierto más instalado en el mundo actualmente somos más de mil seiscientos empleados y continuamos a a a crecer y y bueno evidentemente no ha sido algo fácil pero bueno ha sido porque odú eh todo el toda la comunidad de odú eh ha tenido el 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 enfoque correcto y la determinación y bueno que también es gracias al esfuerzo por parte de la comunidad de odú existen eh inclusive arriba de ochenta mil trabajos dedicados a odú eh y esto es eh entre partners odú la comunidad entonces digamos cada día estamos creciendo más bueno entonces esta comunidad cómo está conformada cuál es el ecosistema de odú bueno por una parte tenemos eh la comunidad relacionada a a a a a a lo que es odú community que es una una versión eh una versión eh gratuita de odú eh técnicamente las empresas que usan esta versión no son tal vez considerados como clientes de odú pero bueno al final están experimentando las ventajas de odú eh cada día eh de una manera gratuita y bueno hoy en día millones de usuarios están usando odú community y bueno estamos orgullosos de ser uno de los principales softwares eh libres eh a nivel mundial y bueno a menudo eh odú community es simplemente implementado por profesionales como 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 ustedes y bueno de estos implementadores profesionales existen también los que colaboran directamente con odú que son los socios oficial y bueno estos socios son los que por lo general suelen tener la experiencia competencia para realizar eh estas implementaciones de manera exitosa y eh y que bueno eh odú por una parte eh intenta brindar el apoyo y visibilidad de que conlleva entonces ¿cuáles son los diferentes roles? bueno por una parte tenemos adú que es el editor que bueno se encarga de todo lo que son las implementaciones de odú enterprise ya sea eh en conjunto con nuestros partners o bueno cuando hay eh clientes que llegan de manera directa eh todo lo que es al alojamiento ya sea en la nube utilizando nuestra plataforma que se llama odú SH bueno evidentemente bueno evidentemente bueno evidentemente bueno evidentemente bueno evidentemente las mejoras de producto en las nuevas versiones eh y obviamente lo que es la visibilidad de marca y marketing para bueno eh poder eh crecer el nombre de odú y bueno enfocarse también a la dirección eh que conlleva eh todos los esfuerzos de marketing bueno por otra parte tenemos a todos nuestros partners oficiales que son los eh que se encargan de las implementaciones de odú enterprise en este caso en este caso en este caso en este caso en España y bueno tenemos una colaboración eh de los proyectos eh con el fin de desarrollar estos negocios y bueno la ventaja y su su rol realmente es que son expertos locales tienen todo su su experiencia y todo su conocimiento y que eh tienen una presencia local bueno que que ayudan mucho también a crecer eh la comunidad bueno que por parte de de su retroalimentación mejora el producto realmente son los que están en contacto más con el cliente final y por otra parte tenemos la comunidad de Odoo que bueno le da soporte a lo que es la marca como Odoo por medio de contenido y bueno evidentemente la retroalimentación que viene por parte de la comunidad es súper importante y bueno por otra parte la comunidad de Odoo nos ayuda en lo que son la parte de las aplicaciones de terceros y bueno el complementar todo lo que son las diferentes traducciones disponibles en el castellano por medio de contenido y bueno por otra parte lo que es la parte de localización que es algo que evidentemente nos ayuda a complementar lo que ya tenemos por parte de Odoo perfecto perfecto bueno entonces hablemos de cuáles son las mejoras o las nuevas funcionalidades que están disponibles bueno como ustedes saben todos los octubres Odoo Experience es un evento donde donde traemos varios cambios a lo que es el mundo del ERP y bueno a diferencia de otros ERPs Odoo escucha de manera activa lo que es la comunidad e intenta incorporar todas estas nuevas retroalimentación para traerlo a la vida con nuevas características en cada una de sus nuevas versiones y bueno las las mejoras de este en esta versión bueno están enfocadas más que nada a garantizar un ahorro de tiempo mejorar el nivel de integración con otras aplicaciones en especial en la parte de diseño web hay un enfoque más que nada que es para hacerlo un poco más intuitivo el incluir plantillas para para poder hacer lo que es el diseño web que es como el website builder muchísimo más rápido más atractivo y bueno digamos como muchísimo más profesional y y y con muchísimas más funcionalidades bueno y que están los diferentes bloques que ya están predeterminados para poder configurar de una manera más más profesional más bonita lo que es la la página web no este ese desenfoque inclusive continúa este año y lo y lo veremos en las nuevas versiones pero bueno comenzó desde la versión 14 inclusive aquí pueden ver que existe la posibilidad ahora de que utilizar como un esquema único de color para toda la web es decir que podemos ir cambiando diferentes colores o patrones de colores y esto se va a ver reflejado en todo el diseño entonces es muchísimo más fácil por ejemplo cambiar un diseño para que se se refleje a la marca de nuestros clientes o inclusive lo que ahora son unas formas más estilizadas es decir como agregar un poquito más de diseño más dinámico las imágenes sin necesidad de poner tanto esfuerzo manual para que se vea bonito por otra parte tenemos la parte del configurador de imágenes que bueno podemos cambiarle el tamaño y agregarle un filtro entonces es muchísimo más fácil de utilizarse muy bonito y además que tenemos toda la base de datos y ilustraciones de manera gratuita entonces es posible que nosotros o los clientes puedan subir sus propias imágenes o pueden hacer uso de la base de imágenes sin tener que estar pagando uso de autor que no siempre las en especial para aquellos que tienen experiencia con toda la parte de marketing que no siempre es fácil encontrar imágenes bonitas y de buena calidad de manera gratuita en la web por lo general se tiene que pagar por imagen entonces bueno Odoo ya lo tiene resuelto con esta versión y que además es mucho más rápido que otras versiones inclusive es 3.42% más veloz que la versión 13 entonces para todos los esfuerzos de digamos de SEO de performance para la página web bueno entonces viene excelente esta nueva versión ahora por parte de ventas y CRM bueno que cuál fue la mejora principal más que nada está enfocado a tener una vista más dinámico con el tablero principal es muchísimo más flexible ya que ahora es posible modificar los récords para poder tener un diseño mucho más amigable no sé si se recuerdan que antes en la manera de lista si queríamos ir a cada uno digamos de los récords teníamos que entrar modificarlo volver a cambiar ahora es posible agregar actividades seguimiento directamente desde la desde el tablero principal de la manera de lista bueno por otra parte al entrar a la oportunidad bueno existe la posibilidad de enriquecer estas iniciativas es decir que si existe la información si Odoo lo encuentra lo puede enriquecer entonces eso es muy potente en especial para nuestros equipos o los equipos de ventas porque es una fuente de información sobre el cliente sobre la oportunidad adicional y ya viene de manera automatizada y bueno por otra parte la integración con Outlook lo cual es súper útil el poder crear oportunidades y poder sincronizar y tener esa trazabilidad al utilizar Outlook y Odoo CRM ahora en cuanto a gestión de empleados que cambió que mejoró bueno definitivamente la utilización de botones para activar el cronómito tiene una vista modificable y además está integrado con tareas de proyectos como ven ahora es bueno por lo menos visiblemente visualmente es mucho más bonito y bueno que además ahora incluye lo que son las teclas de acceso rápido entonces es muchísimo más fácil de utilizar y bueno y por otra parte para las hojas de tiempo ahora es posible utilizarlo sin conexión con internet y bueno tiene una extensión inclusive para el navegador para complementarlo que es súper útil entonces es posible meter una tarea tomar el tiempo y no necesariamente tenemos que estar todo el tiempo en Odoo podemos estar trabajando en otro navegador y bueno simplemente esa funcionalidad por otra parte ahora hojas de tiempo es mucho más fácil utilizarlo porque tenemos la versión que lo pueden utilizar en una tablet o en la aplicación móvil y bueno además que el hecho de que está integrado con proyectos y con otros servicios bueno simplifica muchísimo más lo que es la gestión de nuestros empleados bueno por otra parte tenemos en la parte de planificación en la vista de planificación está mucho mejor ahora está integrada con proyectos y con vacaciones lo cual simplifica mucho y no es necesario como duplicar esfuerzos todo está sincronizado bueno por otra parte en la parte de gastos que ahora la plataforma o el dashboard para la gestión de empresas está un poco más completo y bueno que está como renovado por otra parte en gastos existe la posibilidad de escanear los recibos es decir alguien fue a un restaurante escanea el ticket y utilizando inteligencia artificial bueno en la mayoría de los casos lo lee y bueno esto es una manera de simplificar y gestionar todo lo que son los gastos sin tener que estar haciéndolo todo de manera manual perfecto bueno ahora le deseo la palabra a mi compañero Samuel que les va a hablar un poco de las mejores de las mejores en la parte operacional vale Alondra ¿se me puede oír? sí perfecto muchas gracias Alondra pues nada en la parte de operaciones se ha cambiado bastante desde la versión 13 ahora es posible la reposición fácil de productos en diferentes pantallas dentro de lo que es la previsión de stock o de producción se puede hacer la reposición directamente comprar o fabricar y además tenemos una nueva pantalla de abastecimiento donde se puede gestionar toda la reposición de producto de una sola pantalla y de ahí direccionar diferentes instrucciones al sistema Odoo o sea comprar el producto fabricar o hacer una transferencia interna como se puede ver en las pantallas también lo que ha salido en la nueva versión es la previsión de inventario mejorada más potente que permite ver qué está pasando con el stock de la empresa qué productos están de entrada cuál están de salida y además en qué documentos están sincronizados si es un orden de compra o un orden de venta además Odoo permite ahora hacer prioridad entregas o producción usando la estrella de prioridad y además puedes hacerlo con la fecha de entrega o la fecha de producción entonces cambiando eso se puede reservar productos con más prioridad el plan maestro de producción está mejorado en la versión 13 entonces hacer el forecast de producción la previsión de producción ver lo que es la demanda de los productos y los componentes es mucho más intuitiva en la versión 14 al igual de que ahora en la versión 14 se puede editar la lista de materiales durante producción entonces si tienes que usar más productos o componentes se puede modificar y además se puede ver el pronóstico directamente en la lista de materiales también tenemos con el código de barras la aplicación código de barras que es gratuita dentro del inventario de Odoo se puede hacer ya diferentes tipos de picking y empacado soportadas en Odoo por ejemplo ahora tenemos batch picking donde se pueden coger múltiples pedidos a la vez y también tenemos lo que es cluster packing y son formas de hacer el picking para empresas de diferentes maneras acorde con sus necesidades luego por la parte de compras tenemos un nuevo tablero central al igual que la parte de ventas y CRM una vista lista donde se pueden modificar varios pedidos de compra hacer actividades y ver en general cómo cómo están en la entrada de productos en la empresa entonces esta nueva este nuevo tablero es para facilitar las compras y ver exactamente qué es lo que está ocurriendo luego tenemos indicadores claves para escoger proveedores se puede ver aquí se puede apreciar aquí cuando haces una orden de compra basado en las compras exigentes que has tenido con un proveedor se puede ver si ese proveedor ha podido ha entregado los productos a tiempo o no y así podemos escoger un proveedor que nos sirva mejor para nuestro negocio y luego finalmente por la parte de compras Odoo ha automatizado la comunicación con el proveedor entonces Odoo cuando tú haces una orden de compra Odoo manda un email automático para que el cliente lo confirme para que el proveedor lo confirme y luego antes de que se tenga que efectuar la entrega Odoo mandaría otro email para que el proveedor en su portal dentro de su email pueda confirmar si va a llegar esa entrega a tiempo y si no cambiar la fecha que también actualizaría el backend de Odoo luego en la parte de documentos tenemos una nueva aplicación que es la hoja de cálculo Odoo integrada dentro de Odoo entonces esta aplicación la hicimos dentro de documentos para poder sacar informes hechos a medida en vez de tener que pasar todo a Google Sheets o Excel se puede hacer ahora directamente dentro de Odoo entonces la idea es con los pivot tables de Odoo podéis segmentar la información que queréis ver y manipular y luego importarla a una hoja de cálculo dentro de esa hoja de cálculo lo podéis usar fórmulas Odoo y también se actualiza en tiempo real entonces si hacéis una venta una compra una producción de un producto la información que viene desde el sistema de Odoo en la pivot table también se actualizará en la hoja de cálculo así siempre estáis teniendo números reales y además incluimos algunas plantillas de reporte para la contabilidad o comisiones de venta o CRM por otra parte también tenemos la digitalización y gestión de documentos automática entonces por dar un ejemplo Odoo como empresa nosotros no tenemos papel todos los documentos que vienen a Odoo se escanean y llegan a nuestra aplicación de documentos donde en esa aplicación se pueden mandar a diferentes departamentos y además se pueden crear facturas automáticas entonces tenemos la limpieza de datos es una nueva aplicación gratuita dentro de Odoo y es para limpiar los datos que tienes dentro de la aplicación Odoo esta aplicación permite hacer reportes más limpios ya que muchas veces hay datos que son duplicados o que no tienen están ligados a algún producto o alguna venta en concreta entonces esta aplicación permite automáticamente decriptar duplicaciones en cualquier módulo de Odoo y luego finalmente en la parte de las mejoras de la versión 14 ahora con la aplicación estudio que es la aplicación de Odoo para configurar el sistema Odoo sin tener que escribir código a medida se pueden hacer aprobaciones en cualquier módulo de Odoo entonces si hace falta aprobar una compra una venta una producción es todo posible con la aplicación de estudio ok y aquí ya vamos vamos a pasar a un poco lo que vemos ahora en el mercado donde está Odoo posicionado y cuál es el futuro a nivel global a nivel nacional y la visión entonces cuál es la realidad que vemos ahora en el mercado nosotros aquí en Odoo hablamos con muchas empresas durante la parte de preventas y nosotros estamos viendo cuáles son las razones por las cuales la gente se interesa en Odoo principalmente hay tres opciones en el mercado ahora una parte tienes lo que serían RPs tradicionales como Oracle NetSuite Dynamics y SAP esta opción para clientes suele ser bastante cara para ellos costosa suele ser menos ágil y en general es una inversión muy grande por parte de las empresas que solo se la puede permitir el 1% de empresas luego la opción 2 que es algo más común en el mercado de PyME y Micro PyME es usando varias aplicaciones stand alone como llamaríamos aplicaciones individuales estas aplicaciones para el cliente pues no están integradas no se comunican y se tienen que acceder a varios diferentes software para gestionar toda la empresa y eso claro trae sus problemas al cliente y finalmente la tercera opción es desarrollar algo a medida un sistema bespoke y aquí pues la implementación es un poco más larga solo gestiona una parte del negocio todavía las empresas que hacen un sistema a medida tienen que estar usando otros sistemas para facturación o la gestión de comercial y estas son las tres opciones que hay en el mercado en este momento y basado en nuestras conversaciones con empresas españolas ¿qué es lo que vemos? las empresas españolas están buscando modernizar sus sistemas muchas empresas llegan a nosotros con un sistema obsoleto que llevan usando 10 años 15, 20 incluso algunos 30 años y la idea es modernizar su empresa para estar a fecha de hoy competitivos en el mercado la otra faceta que están buscando las empresas en España es la integración de sus procesos en un solo sistema entonces lo que el cliente quiere es centralizar todo dentro de un sistema y no tener varias aplicaciones que no se intercomunican luego quieren empoderar a sus empleados quieren un sistema que sea intuitivo que permita a los empleados incluso esta nueva generación de empleados que están entrando a trabajar que un sistema intuitivo y fácil de usar para hacerles más eficaces que disfruten de su día a día también lo que vemos es que están buscando implementaciones fáciles las empresas no quieren invertir un coste muy grande para un nuevo software en el mercado hay muchos softwares que se ofrecen diríamos out of the box que sería de manera estándar sin hacer customizaciones y lo que ha condicionado el mercado entonces las empresas ahora tienen la expectativa de una implementación fácil a coste bajo y rápidas sin tener que desarrollar demasiado luego lo que también vemos es que la confianza de marca reconocida es algo que también buscan ligarse a una entidad grande mundial global que pueda estar detrás de su proyecto y finalmente en la parte es automatización de procesos que es otra cosa que buscan las empresas en España y esto también se puede ver en empresas globales en toda parte del mundo es lo que están buscando entonces Odoo una propuesta única para clientes y también para nuestros partners y nuestros implantadores Odoo Enterprise y Community nosotros en Odoo ofrecemos aplicaciones integradas que se comunican entre sí con un alcance completo Odoo tiene unas 70 aplicaciones nativas más 26.000 aplicaciones en la App Store entonces la idea es cubrir todos los flujos de negocio en un solo sistema sistema escalable nosotros permitimos en relación a la implementación fácil pues comenzar con las fases que quiere el cliente que quieren transformar primero y de ahí escalar el sistema nosotros en Odoo promovemos nuestra metodología de implantación exitosa muchos partners nuestros siguen esta metodología algunos no pero la idea es que la implantación se haga de una manera fácil para el cliente y eso nos permite ganar más proyectos y construir una relación a largo plazo con el cliente para generar más ingresos sobre la vida del negocio con el cliente finalmente tenemos un interfaz intuitivo con Odoo diríamos que Odoo Enterprise proporciona una interfaz más intuitivo ya que nosotros en Odoo SA dedicamos un poco más a esa usabilidad aunque Odoo Community también tiene esa interfaz intuitivo que permite tener muchos beneficios a los empleados de empresas nosotros innovamos continuamente entonces los clientes están nosotros ofrecemos mejoras a las nuevas versiones sacamos una versión Community Enterprise todos los años con mejoras entonces la idea es fomentar que los clientes se hagan la migración de una versión a otra para siempre estar en un sistema de última gama no quedarse en sistemas obsoletos finalmente y es lo que también da Odoo comparado con otras aplicaciones stand-alone o ERPs tradicionales es una solución adaptable entonces la idea es encajar todo lo que se pueda en Odoo estándar y de ahí configurar con mediante apps de terceros o desarrolla a medida el sistema ajustándose a las particularidades del cliente y finalmente nosotros ofrecemos a nuestros clientes un brand global entonces no se están uniendo solo a Odoo se están uniendo a 30.000 clientes mundialmente y a 7 millones de usuarios en community también entonces aquí os pongo un comparativo de lo que nosotros vemos que son las diferencias entre todas las opciones y se puede apreciar que Odoo hace todo lo que se varía entre todas las otras diferentes opciones como sea un RP tracional apps un solo uso o desarrollo a medida y por eso nosotros vemos que el crecimiento de Odoo está siendo tremendo en España y globalmente entonces para nuestros partners o implantadores Odoo community que tenemos ahí nosotros queremos dar algunos consejos basados en nuestra experiencia entonces lo que apreciamos es que los clientes quieren una implementación fácil sin dolores de cabeza entonces se fomenta en parte la metodología de Odoo de implantación que es desarrollar únicamente si es necesario muchas empresas llegan a Odoo porque tienen mucho desarrollo muchas configuraciones y se ha quedado obsoleto el sistema o no pueden permitirse ese coste de implementación tan alto que proporciona el desarrollo a medida entonces ligado a eso son las implementaciones ágiles la idea es enfocarse en las fases de implementación entender exactamente qué es lo importante de transformar en el cliente y enfocarse en esas en esas fases dando prioridad a lo que es más importante al cliente luego tenemos enfoque al servicio de alto valor en nuestra el desarrollo cada vez es más económico hacerlo por recursos que hay repartidos globalmente entonces enfocarse solo al desarrollo nosotros no vemos como un enfoque de servicio de valor alto al partner o al implementador Odoo a qué me refiero tienes en Odoo nosotros podemos con nuestro equipo dar desarrollo a 120 dólares el día pero no podemos dar consultoría ni formación a ese precio lo hacemos a precio de mercado entonces lo que de verdad fomentamos a los partners y los implementadores Odoo es enfocarse a esos servicios de alto valor que es la consultoría el conocimiento de mercado el conocimiento de industria la formación y lo que es el valor humano que es donde se puede reducir las horas de implementación del proyecto pero también tener un proyecto más rentable lo que también vemos es que porque los clientes no quieren implementaciones muy grandes al principio quieren algo rápido algo ágil a bajo coste es muy importante tener un plan de postventa definido con el cliente y como empresa eso significa un contrato de mantenimiento un contrato de soporte recurrente para construir una relación fuerte con el cliente a largo plazo y claro ingresar ingresar durante toda la vida del cliente no solo al principio entonces lo que veo es que nosotros ingresamos siete veces más en postventa que en la parte inicial del proyecto entonces se recomienda tener un plan de postventa definido a nivel empresarial y finalmente nosotros siempre recomendamos a nuestros implantadores de community que colaboren con Odoo implantando Odoo Enterprise pero eso ya es opción de las empresas y como quieren mejor hacer su modelo de negocio entonces ¿dónde va Odoo? lo que hemos visto en España es que hay un crecimiento tremendo en línea más o menos con el crecimiento de Odoo globalmente y lo que estamos viendo es que el crecimiento de registraciones en la página odoo.com sea para descargarse la versión Odoo Community o sea para hacer una prueba de Odoo Enterprise está creciendo un 63% año a año para 2021 esperamos tener unas 30.000 registraciones en la página web que para el 2026 si sigue con el crecimiento que hemos tenido los últimos cinco años podría llegar a unos 300.000 registraciones en la web odoo.com lo que vemos es que hay un interés muy grande en Odoo en España y eso además no solo es en España se comparte globalmente entonces ¿dónde está Odoo en nuevos proyectos? estos son proyectos que firma Odoo proyectos Odoo Enterprise ya que nosotros solo nos enfocamos en lo que es la venta de proyectos Odoo Enterprise estamos viendo que hay un crecimiento del 53% de media entre proyectos Odoo directos y proyectos de partners entonces para este 2021 vamos a cerrar de media dos proyectos al día o más en España dos empresas nuevas en España se van a unir a Odoo cada día y para el 2026 puedes incrementar a 6.000 empresas nuevas cada año entonces el crecimiento a nivel de proyectos y empresas que quieren usar Odoo Enterprise y quieren usar Odoo está incrementando y esto también se puede apreciar para Odoo Community aunque no tenemos los datos para explicar y cuál es el valor de las licencias Odoo entonces aquí sí que hay crecimiento de un 44% en el 2021 vamos a facturar de nuevos proyectos en términos de licencias 1.700.000 euros que pueda extender en el 2026 a 10 millones o más de facturación de nuevos proyectos anual solo para las licencias y lo que se puede apreciar es que los proyectos con partners locales en España representan el 80% o más del ingreso de licencias entonces la mayor parte de la facturación de nuevos proyectos son de proyectos de partners y ahí es donde se puede apreciar el conocimiento del mercado la experiencia en industria y sectores que 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 Bueno y luego en términos de valor del mercado de servicios Odoo nosotros estimamos que a día de hoy el valor del mercado de los servicios Odoo esto es Odoo Enterprise no 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 es Odoo Community pero también se puede apreciar esto dentro de 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 estos datos que estamos entre 2 millones y 10 millones el valor del mercado de de los servicios UDU a día de hoy. Esto va a incrementar por cuatro veces al 2026, a llegar a una cifra entre 15 millones y más de 50 millones de euros de valor de servicio de mercado UDU anualmente. Entonces, como partners implantadores, es un tiempo muy excitante, estamos con unas ganas de afrontar este futuro brillante que tenemos y creo que hay suficiente mercado para todos para dar ese beneficio a las empresas y seguir creciendo como una comunidad en conjunto. Entonces, ¿dónde está España en comparado con UDU en relación a otros países? Somos el séptimo país más grande de UDU Enterprise y somos en este momento el sexto mejor crecimiento, solo detrás de Bélgica, México, Luxemburgo, Arabia Saudí, Hong Kong e Italia. Entonces, lo que vemos es que está creciendo muchísimo España y estamos aquí todos para disfrutar de ese beneficio. Las empresas por tener un producto mejor, que se ajuste a sus necesidades de hoy y los partners implantadores ofrecer un sistema que les permite crecer sus empresas y facturar lo que merecen. Entonces, finalizando, entrando en la parte final de la presentación, ¿cuál es la visión de UDU a largo plazo? UDU SA, la empresa basada en Bélgica con 11 oficinas mundialmente. Fabián, nuestro CEO, me imagino que algunos lo habréis conocido en la UDU Experience, él ama el producto UDU, le encanta el sistema y él lo que quiere es seguir adelante con UDU. No tiene ninguna idea de vender lo que es la empresa UDU. Él, su misión es llevar a UDU a lo más alto. UDU Enterprise y UDU Community. Entonces, esa misión se baja por toda la empresa, desde el equipo de desarrollo que hace el producto y hace las mejoras año a año, a los comerciales, a los gerentes de cuentas y hasta la comunidad. Entonces, esa visión es lo que nos impulsa adelante, crear un producto para empoderar a los empleados y a empresas tener un software de gestión económico, sea gratis por mediante Community o bajo licencia económica en el modelo Enterprise. Entonces, en UDU SA, principalmente, nosotros recaudamos todos los fondos para inventir en UDU desde la línea UDU Enterprise. Entonces, todo lo que ingresamos por parte del licenciamiento de UDU Enterprise se reinvierte en el producto y en el brand. Entonces, nosotros, con el crecimiento de Enterprise, nos ha permitido invertir más en el producto. En el producto UDU Community, mejorarles, darles mejores funcionalidades, al igual que el producto Enterprise y darles esas funcionalidades innovadoras, ese diseño que empodera a los usuarios finales, el UI y el UX de los usuarios finales. Además, este dinero también va, estos ingresos van direccionados a nuestra comunidad a mejorar la experiencia de nuestros partners oficiales, darles mejor servicio y apoyos, dar mejor servicio y apoyo a los clientes de UDU directamente y además mejorar lo que es UDU Community para los implantadores de UDU Community que están implantando en España y mundialmente. Y finalmente, lo que también invierte mucho UDU es en el brand. Entonces, hacemos un evento increíble, enorme en cada año que se llama la UDU Experience. Este año la vamos a tener en octubre para la versión 15, estamos muy excitados. Además de esto, invertimos mucho en webinarios, en contenido online, en publicidad, para crecer toda la comunidad, para atraer el máximo de clientes que pueden hacer beneficio de nuestro software increíble. Entonces, ¿cómo aportar a esta visión? ¿Hola? Se oye, se oye Samuel. Ah, vale, perfecto. ¿Habéis perdido alguna pantalla? No, no, fenomenal. Ok, vale. ¿Cómo aportar a esta visión? Bueno, pues entonces lo que hicimos a las empresas que estarán hoy o que verán este vídeo más tarde en YouTube es pensar en UDU como empresa, como software para gestionar vuestra empresa, sea UDU Enterprise o UDU Community. Creo que tenemos un producto único que puede aportar mucho valor a las empresas, a los empleados y lo que pueden hacer nuestra comunidad en España y nuestros partners oficiales es seguir ayudándonos con la traducción y la localización española. Apreciamos mucho vuestro trabajo en lo que es las aplicaciones y las necesidades legales en España y eso es lo que siempre estamos muy agradecidos todos en UDU. Nuestros partners y nuestra comunidad siempre dan retroalimentación sobre el producto a nuestro equipo para ir mejorando el producto, los productos y las aplicaciones estándar y luego un poco en vuestras vidas ser esos champions UDU. Entonces, si estáis con familiares, si estáis con amigos, si estáis hablando con potenciales clientes ser ese champion UDU que va a hablar maravillas de UDU y eso creo que es lo importante. Y finalmente, los implantadores de UDU Community que todavía no han considerado implantar UDU Enterprise estaríamos muy agradecidos que nos ayudéis a implantar UDU Enterprise para invertir en el producto y también vosotros tener esa posibilidad de implantar un software que también es muy potente para las empresas. Para finalizar, recomiendo que entréis en la página web de UDU y os apuntáis a la UDU Experience 2021. Tenemos ya un programa que se está concursionando con charlas sobre producto, nuevas mejoras, charlas de negocio y es gratis. Entonces, creo que es lo mejor y va a ser en línea. Y nada, aquí estamos. Muchísimas gracias Samuel, muchas gracias Alondra y muchas gracias a UDU SA por esta charla y esta aportación con estas cifras tan interesantes que nos habéis dado una perspectiva fantástica. Tenemos poco tiempo porque tenemos que pasar la siguiente charla, entonces no sé si tenéis alguna pregunta. Yo quería plantear una cosa rápida, Samuel, a ver si nos podéis dar algún tip y es para estas empresas que tienen algún problema en la implantación de UDU, ¿qué consejo le daríais? Entonces, lo que hemos comentado anteriormente y es lo que vemos de clientes, es la metodología de UDU Enterprise que ha promovido UDU, pero también se puede aplicar en proyectos UDU Community y es lo que decimos, las implantaciones hoy tienen que ser ágiles. Hay muchos productos en el mercado que proporcionan implantación rápida a coste bajo. Entonces, como implantadores UDU, entrar con un presupuesto que asciende 50.000 euros, 70.000 euros por desarrollos a medida, os hace menos competidos cuando hay un software que ofrece una implantación estándar, aunque no tenga todo lo que necesite el cliente, eso es el primer bache que vemos en la parte comercial y la captación de clientes. Entonces, enfocaros en esos servicios de valor, que es la formación, la consultoría, donde el margen vuestro es más alto y se puede facturar más, pero hacer menos horas. Y luego recomendaría que escribáis en UDU Implementation Methodology en Google y os descargáis el libro de UDU que es gratuito para ver un poco cómo UDU recomienda gestionar los proyectos. La idea es implantaciones rápidas y estándar, intentando ajustar que el cliente trabaje de una manera estandarizada con las aplicaciones de UDU y de ahí luego ayudar a crecerles con un contrato post-venta bien definido y para vosotros tener un ingreso recurrente. Pues muchas gracias. No sé si alguno tiene alguna pregunta más. ¿Alguno de los participantes que se anime a preguntar a UDU S.A.? Si no hay preguntas, yo tengo otra. Y es, entiendo que para implantaciones nuevas, cuando alguien va a hacer una implantación de cero, ¿el proceso es el mismo o es diferente a cuando ya has arrancado una implementación y tienes problemas? ¿A qué te refieres? Hay dos tipos de clientes. El cliente que está conociendo UDU tiene que confiar en él para decidir a contratarlo y el cliente que ha confiado en el producto de UDU y no le está yendo bien. La primera pregunta que he hecho viene por este segundo tipo. La primera va por un cliente nuevo. Si se decide por UDU, ¿cuál sería el proceso, digamos, en un papel en blanco? Tiendo que sería quizá el mismo. Sí, lo que vemos en particular para nuevos clientes es una énfasis en el producto UDU. En particular, las demos UDU, nosotros vemos que es la parte que atrae más al cliente. Puede hacer demos dinámicas donde tienes el cliente enfrente tuyo. Entonces, conocer vuestro producto, saber cuáles son las limitaciones, saber cuál es el poder de UDU. Y eso os permite dar más confianza al cliente ahora en la parte de preventas. Luego, tampoco precipitarse con la venta del proyecto y desarrollos. Es preferir tener una fase un poco más larga de preventa donde vosotros hacéis lo que en UDU se llama un ROI analysis, Return on Investment Analysis, donde de veras se estudia la empresa. Se ve cómo están trabajando, los flujos que tienen que transformar y cuál sería el beneficio ganado de tiempo implantando UDU. Lo otro que diría es... ¿Qué iba a decir? Se me ha escapado. Sí, la parte del ROI analysis, como bien he comentado. Y también saber vosotros qué tipo, cuál es vuestro cliente ideal, cuáles son... Muchas veces las empresas cambian su manera de trabajar o no tienen una manera de trabajar definida o no tienen unos estándares de su empresa y lo que hacen es, por cualquier cliente, cambian su manera y su filosofía de trabajar. Entonces, como empresas, desarrollar una filosofía. ¿Qué tipos de proyectos os gustan? ¿Qué proyectos vais a decir sí y qué proyectos vais a decir que no? Y eso se basa en recursos, conocimiento, industria y mucho más. Pero es eso, saber decir que no a un proyecto que puede causar los problemas a largo plazo. Y tenéis que ser honestos y con vosotros mismos y además con vuestra empresa para protegerlas. Al final, un proyecto son dos partes que tienen que hacer un tango durante tres, cuatro o cinco meses y se tienen que dar los puntos ideales para esa colaboración transparente, esa colaboración buena entre dos empresas. No solo implantador y cliente, el cliente no tiene que liderar. Y eso es un enfoque que también fomentamos a nuestros partners y que queremos también transmitir a la comunidad de Odoo. Pues muchas gracias. Nos queda un minuto. No sé si alguno tenéis alguna pregunta. Si no, voy a hacer un poquito un anticipo. Odoo está en contacto con la comunidad española y con la asociación española. Y van a, están trabajando para, digamos, mejorar la localización española en su versión community con el suministro inmediato de información del IVA. Entonces, esto lo anticipo un poco para generar un poquito de expectación. Y esperamos que en el Odoo Experience, que os ha comentado Samuel de que os apuntéis, se anunciarán estas novedades. Porque desde la asociación, pues bueno, hemos tendido la mano. Y también desde la comunidad Odoo, dado que van a hacer este esfuerzo por la comunidad española, ¿no? Y además lo van a hacer en la versión para todos, ¿no? Para generar una buena base de relaciones técnicas y funcionales. Con lo cual es de agradecer. Sí, sobre eso, al final del todo Odoo está creciendo. Estamos creciendo rápido. Estamos invirtiendo en personal de desarrollo, personal comercial, personal de producto para mejorar cada vez las aplicaciones. Y claro, un enfoque es mejorar esa parte de la localización. Y como bien he dicho, estamos muy agradecidos a la asociación española de Odoo y la comunidad de Odoo en España por hacer ese trabajo brutal. Todos los años en hacer las aplicaciones gratis para todos. En la parte contable. Y eso lo agradecemos y esperamos pronto incorporar algunas de esas en estándar para que ya no tengáis que hacer ese trabajo todos los años directamente. Pero sí, estamos aquí y queremos fomentar esta relación entre community y la comunidad de Odoo y Odoo. Entonces, estamos muy agradecidos de esa charla y poder conectar con vosotros. Estupendo. Pues muchísimas gracias. Recordaros a todos, a los que os habéis sumado tarde, que esta charla queda grabada en el canal de YouTube de Odoo, con lo cual la podréis ver desde el principio todos los que la habéis perdido. Además, es una hora la primera que a lo mejor te pilla llevando a los niños al colegio, cosas así. Con lo cual, va a estar grabada y la pasaremos por LinkedIn, por Twitter, para todo el mundo que se la haya perdido. Porque ha sido una charla muy interesante. Muchísimas gracias a todos y vamos a dar paso a la segunda charla. Muchas gracias a todos. Bueno, si habéis apuntado los contactos, si no nos los pedís, para pasar los contactos de Samuel y Alondra, por si queréis contactarles para cualquier duda directamente. Sí, tenéis nuestros contactos, nuestro LinkedIn y email en la última pantalla. Entonces, cuando entre en la página web en YouTube, podéis ir a la última pantalla y coger nuestros contactos ahí. Qué estupendo. Bueno, muy buena mañana y muchas gracias. Chao, igualmente. Hasta luego. Felicidades, hasta luego. Hasta luego.